de regreso, gracias por estar con nosotros, se encuentra con pues ya se encuentran conmigo nuestros amigos de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, se encuentra Rocío Rincón, y también se encuentra Francisco Cruz, y nos van a hablar de algo muy importante, y que sobre todo pues es, todos debemos saber que es cómo evitar una multa, ¿Verdad? Una multa, a veces podamos un árbol, les echamos basura, y no sabemos que podemos ser, que podemos ser infraccionados, pero bueno, yo les agradezco que estén con nosotros un viernes más, y bueno, pues ya nos tenían bastante tiempo abandonados los dos, ¿Eh? No, no, es que hay otras áreas de ahí de la Procuraduría que también tienen sus temas, y este, estamos tratando de, de que todos hablen, ¿No? De las actividades que llevan a cabo en la Procuraduría. Muy bien, pues bueno, ¿Cómo evitar una multa ambiental? A ver, ¿Cómo podemos para empezar a ser acreedores una infracción, o cómo podemos estar violando la ley? Mira, primeramente, Aarón, eh, para que se haga una multa ambiental, necesita estar en incumplimiento, ¿Sí? Necesita estar en incumplimiento, y ahorita quiero aprovechar para invitar a todas las empresas y establecimientos que se acercan a la Procuraduría, que se acercan a la Comisión de Ecología, para ver si, si a ellos les aplica la ley ciento setenta y uno del estado de Sonora, ¿Sí? Y nosotros estamos ahí para, para asesorarlos, tenemos bastantes programas que les pueden ayudar a ellos a estar en cumplimiento. Te lo comento porque últimamente el área de inspección y vigilancia ha realizado inspecciones, ¿No? Ya sea por denuncia o por el programa operativo anual que tienen ellos ahí, y manifiestan las empresas que desconocen que existe una ley y todo, que ya sabemos que el desconocimiento no te exime y todo, ¿No? Sí. Pero, eh, nosotros estamos en la mejor disposición de, de atenderlos, eh, de si nos invitan a ir a platicarles de qué es la Procuraduría, de qué son las, las leyes ambientales que deben de cumplir, y de este, y aquí la licenciada trae algún programa también que nosotros tenemos ahí en la Procuraduría, que les puede servir, ¿No? Pero sí quisiera invitar a, a todas las empresas y establecimientos a que se acerquen con nosotros para que estén en cumplimiento, ¿No? Muy bien. Rocío, eh, ¿Qué, qué nos puedes explicar? ¿Cómo? Bueno, ok, un gusto estar aquí, Aaron, y gracias a tu público por estar pendiente de esta sección, porque sabemos por ahí que hay personas que ya se están ligando, ¿No? Que les interesa saber sobre los temas ambientales, y pues nos da mucho gusto que en todo el territorio sonorense puedan saber sobre la Procuraduría, y pues eso que hablaste, ¿No? En la introducción de cómo evitar una multa, cómo evitar una sanción, en general con cualquier autoridad, pues no es no cumpliendo la ley, ¿No? No incumplirla, cumplir la ley, entonces, quiere decir, esta sería nuestra, nuestra primera, nuestra palabra mágica, ¿No? El cumplimiento. El cumplimiento. Vamos a ver, ¿De qué manera nosotros como Procuraduría estamos proponiéndole a los establecimientos, a las personas físicas o morales que estén en cumplimiento con nosotros, de dos maneras, ¿No? ¿Cómo evitar una multa? Estar en cumplimiento normativo. ¿Y qué es esto? Pues llevar a cabo las acciones necesarias para tener los permisos, las autorizaciones, y los registros que marca la ley ambiental estatal. Y para esto, como bien decía ahorita el ingeniero, pues se tienen que acercar a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, en el caso de que tengan el interés de estar, pues cumpliendo la ley con sus respectivas autorizaciones, permisos, y registros, en las materias ambientales que son, que son competencia del Estado. El Estado, o sea, cuando hablamos del Estado, significa el gobierno estatal, nosotros como PROAES y la Comisión de Ecología, vemos cuestiones de impacto ambiental, vemos cuestiones de manejo de los residuos, aquellos que son no peligrosos, y que entran a una categoría que se llama de manejo especial, que son aquellos residuos que son originados después de un proceso productivo, de un proceso de transformación. Entonces, si en mi establecimiento estoy generando un residuo después de hacer la manipulación de madera, metal, plástico, etcétera, significa que ya hay una, muy seguramente, hay una responsabilidad de cumplimiento con el Estado. Ojo, también puede ser que haya materias como impacto ambiental, como contaminación a la atmósfera, como contaminación por ruido, que, y, y contaminación del suelo, que puedan ser de competencia de nosotros como Estado, pero puede ser que también sean competencia de la federación o de los ayuntamientos. Por eso es tan importante acercarnos siempre a las dependencias y a, y ver cuáles son las, los requisitos que debemos de cumplir, pero también buscar la asesoría de profesionales, ¿no? Si tenemos que, que buscar siempre que haya un responsable ambiental amparando nuestro proceso productivo, nuestra actividad económica en la que nos estemos desarrollando, sea cual sea la actividad que estemos desarrollando para obtener un ingreso, hay que cambiar nuestro ship y nuestra cultura y promover el interesarnos si lo que estamos haciendo está impactando de alguna manera al medio ambiente, algún elemento ambiental. Entonces, ahorita esto que te mencionaba son las materias ambientales que nosotros verificamos junto con otra materia que tiene que ver con las actividades riesgosas y otra que tiene que ver con la regulación de minerales o sustancias no reservadas a la federación. Esto por un lado para evitarnos una multa si llega una visita de inspección y nosotros llevamos, llevamos a cabo alguna actividad relacionada con estas materias y no tenemos las autorizaciones, permisos o los registros necesarios, vamos a ser sí o sí acreedores a una sanción y no solo eso, también la autoridad nos va a obligar a que ejecutemos acciones para compensar el daño ambiental que estamos provocando con esta acción, pero no todo el panorama es tan trágico con para para evitar una sanción. Nosotros en la procuraduría tenemos una alternativa de prevención de los impactos ambientales negativos y consecuentemente pues es la prevención de una multa. Para esto tenemos el programa de autorregulación, auditoría y certificación ambiental. Ya lo hemos venido a platicar aquí en algunas otras ocasiones, pero no nos cansamos de invitar a a los establecimientos, a los interesados en conocer este programa porque es una manera como bien, bueno, como trataba de decirles, es preventivo, no es muy diferente ser reactivos ante cuando ya llega una autoridad y nos dice que estamos, nos señala lo que estamos haciendo mal, no solamente para el medio ambiente, sino para la cuestión normativa, a que tengamos la presencia de la autoridad porque nos está guiando, la autoridad nos está dando las herramientas para que protejamos esos elementos ambientales y que podamos establecer un control administrativo, si es cierto, pero también es un control con acciones que programa el establecimiento para compensar, para mitigar, para prevenir cuestiones o problemas ambientales y aquí lo padre de este programa es que no queda bajo las responsabilidades nada más sobre el dueño del establecimiento, son de los trabajadores, nada más que están con cuestiones ambientales, aquí se intervienen cuestiones también que tienen que ver con la cultura, con la conciencia ambiental y los trabajadores o los asociados a ese establecimiento terminan permeando toda esta información hasta sus familias, se contagia la ciudadanía y empezamos a ver los logos de las empresas que están en cumplimiento ambiental a lo mejor pintados en sus paredes y ya volteamos a ver y oye si esta empresa está interesada en el medio ambiente y hasta te invita a eso, a comprar sus productos y sus servicios. Claro, aquí puede ser cualquier empresa, chico o grande, ¿no? Entonces, así es, y si es muy importante lo que dice la licenciada, que se asesoren de una persona que sepa, te pongo un ejemplo, tú contratas a un contador para que te lleve lo administrativo para cuando te caiga una auditoría, que él sepa cómo, cómo ordenar todo la documentación y cómo atender a los auditores, es igual en este caso una persona que un responsable ambiental, si vas a ver cómo ordenar qué es lo que te falta para cuando llega una inspección, pues tener todos los papeles en orden y ya no te haces acreedura a una, a una sanción. Muy bien. Las sanciones varían como, cuánto pueden contemplar y a dónde, dónde, dónde se puedan acudir los pequeños y grandes empresarios. Ok, una sanción va entre 20 y 20 mil unidades de medida. Y esto estamos hablando que una unidad de medida son 108 pesos con 57 centavos, si lo multiplicamos por 20, dos mil 160 pesos sería la mínima multa que podríamos tener en materia ambiental y la máxima por una sola irregularidad, un solo incumplimiento puede llegar hasta 20 mil unidades de medida, que es igual a dos millones ciento setenta mil pesos. Por irregularidad. Por irregularidad. Así es. Entonces, el fin no es recaudatorio, nuestra procuraduría, estamos buscando ese acercamiento con las empresas para evitar llegar a este punto, ¿no? Las inversiones que se hacen por un programa de certificación y ambiental son por mucho menores a esto. Entonces, los invitamos a todos los establecimientos de servicios, porque no mercantiles e industriales, a que se informen con nosotros en nuestras redes sociales de la procuraduría, tanto en Twitter, estamos como en Instagram, estamos en Facebook y pues en nuestra página de de www.proaes.sonora.gov.mx. Muy bien. Pues les agradezco que nos hayan, que nos hayan comentado sobre todo este tema y que bueno, que tanto pequeños como grandes empresarios, pues se certifiquen y ya estén trabajando bajo regularidad, ¿no? Es correcto, se acerquen con nosotros para orientarlos. A lo mejor no, no les corresponde lo estatal, pero puede ser lo federal o municipal, entonces nosotros estamos para orientarlos. Así.